hola 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 amigos amigas bienvenido nuevamente al canal bienvenido a un nuevo episodio de la fase 8 de new raven el tercero y último de estos tres vídeos semanales se comparten entre dos semanas el día de hoy vamos a hacer un contrato que necesita cierto la la gran la gran el gran aporte de las patatas en su versión de muestras cierto que hay que trasladarla hasta encrucijada este es un contrato que hay que esperar a hacerlo hasta que es cierto tengamos este este campo 100% operativo así que siempre es un contrato que va a esperar demasiado entonces vamos a ir a buscar las patatas ya las tenemos listas cierto en un en un encargo anterior las preparamos y que están listas llegar y cargarla y dice estamos listos para invertir una buena suma en esta nueva clase de patatas no tienen más que traernos la y te compensaremos el tiempo invertido hay que entregar en la terminal ferroviaria encrucijada dos muestras de patatas así que le damos a seguir cierto y vamos a hacerlo el día de hoy con mi querido tetra fénix así que como lo tenía aquí en esta zona va a ser bastante corto el tema de ir a buscarla así ahí obviamente el viaje va a ser un poquito largo pero es parte de lo que hay que hacer lo bueno que este camión es bastante rápido así que no lo debería demorar mucho lo bueno es que ya quedando menos de esta fase en lo que me tiene tranquilo por lo menos le he estado dando harto tiempo cosa que no hacía mucho antes y así también quienes estaban siguiendo la serie de esta fase ahora pueden continuar viéndola ya falta muy poco vamos a cruzar por encima del campo porque yo tengo el camión ahí o sea el tractor cargamos tenemos justo las dos patatas aquí voy a sacar una foto aquí mismo me gusta este campo así que quiero sacar una foto que se vea bien que se vea este tractor ahí también atrás vamos a ver que resulta que preciosa es esta carga de patatas con el tetra fénix con el conductor sí esto nos da un poco la sombra pero creo que se ve el camión vamos a ver la foto y nos vamos y nos vamos nos vamos a encrucijada este creo que es el último contrato que tiene relación con el mapa encrucijada creo que después ya no hay que volver más a ese mapa voy a sacar la tracción para no gastar combustible una buena forma de ahorrar se la he comentado cierto en varios videos sobre todo con los camiones que consumen estos combustibles una muy buena opción que son Esperenme un momento Quería ver si hay otra alternativa No tienen que cruzar el río que está ahí cerca del instituto Pero no hay más opciones No hay más opciones No hay más opciones Quería evitar este paso Aquí este paso es muy complicado Así que esperemos no tener tanto drama con esta otra Lo que pasa aquí Es que como tengo el Taiga allí El Taiga no deja que esto se regenere aquí, ¿cierto? El paso Pues por eso que Que me sigue Me complica bastante pasar por los camiones Está muy ajetreado el barro Así que ahora voy a aprovechar de correr este Taiga de aquí ¿Por qué está aquí? Porque no tiene combustible Que no lo he repostado Está tirado aquí Así que lo vamos a sacar A ver, no tiene combustible Lo vamos a mover Está bastante pesado Vamos a bajar por aquí Ahí ya debería de regenerarse el camino Ahí ya mis queridas piedritas que siempre hacen sus cariños a los neumáticos de la suspensión 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 de la suspensión a los neumáticos de la suspensión a los neumáticos de la suspensión a los neumáticos de la suspensión pasamos a reposter ¿Qué pasó? 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 Ahí está el lazo ¿Qué pasó? 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 Ya, estamos llegando Entregamos nuestras patatas en el almacén Estamos listos Gracias por la entrega Con una cosecha como esta No debería costarnos dominar el mercado local 60 estrellas y 6.000 dólares Así que tenemos un contrato menos Vamos a echar un vistazo Llegamos 76% Y nos quedan Nos quedan 3, 6, 9, 10, 11 11 contratos por realizar No, 10 miento Porque como patatas caliente Está realizado Pero como ven ahí No se borra No aparece con esta chavo Cierto, con la línea Sino que aparece con el tick solamente Y se puede volver a hacer Así que nos quedan 10 10 contratos solamente Y aquí nos quedan otros 3 11, 12, 13 en total Así que amigos Espero les haya gustado el video Déjenme su like Si les gustó el video Subir like Si no les gustó Y nos vemos en la próxima Chau chau Chau